Jajajaja 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 Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día del día de hoy. Vamos a ver si quieres a un montón de cosas que me interesan y según yo, a ustedes también les va a interesar, ¡corrote! Porque esta es toda la información que se le doy, 17 de septiembre, vamos a darle y me presentan todos ustedes a los únicos videos que te hacen un pelo más interesante, más inteligente, con más temas de conversación. Bienvenidos a toda esa siguiente información, vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Lo primero es lo primero, hay como 5 huracanes sucediendo al mismo tiempo en este momento, por segunda vez en la historia desde que se está grabando la temperatura se están reportando 5 huracanes diferentes al mismo tiempo en este momento está pegando uno fase clasificación 2, o fase 2, o nivel 2, no sé ni como se dice. Está pegando uno el huracán Sally en este momento en Estados Unidos, lo cual está ocasionando lluvias en el norte del país. Está lloviendo en Monterrey, pero la buena noticia aquí es que está lloviendo en Chihuahua ¿Se acuerdan como hace unos 4 o 5 días esto fue un pedo? Hay sequía y la gente quiere trabajar, pero no hay agua suficiente y las presas parece que no están al 100% de su capacidad y tienen que soltar una cantidad de agua. Bueno, en este momento está lloviendo en Chihuahua, entonces que bueno son excelentes noticias, tuvo que pegar un huracán para que esto sucediera, pero son excelentes noticias, entonces pues disfruten de la lluvia a toda la gente de Chihuahua, les mando un abrazo ojalá que llueva y que llueva un chingo y que se llenen las presas, ojalá. Ahora, al mismo tiempo se están reportando lluvias terribles en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum está diciendo que son lluvias atípicas, porque llovió un chingo y se empezó a inundar pues ciertas delegaciones ciertas zonas, y si supongo que la palabra atípica es la palabra del 2020, todo es atípico todos fueron gripas atípicas y lluvias atípicas y chingades todo fue atípico a la verga este pinchaño, entonces este fue un año atípico supongo, un abrazo también a toda la gente de la Ciudad de México, y ojalá que esa lluvia se mueva a los lugares que si lo necesitan. Vamos a empezar con tu dosis de la información, empezamos con noticias de deporte y no, ya que se está rumorando el día de hoy que posiblemente vaya a suceder una pelea entre Logan Paul y Floyd Mayweather Floyd Mayweather saldría del retiro una vez más para pelear contra Logan Paul se está rumorando que posiblemente estamos hablando de unos que te gusta, de 50 a 100 millones de dólares por agarrarte a golpes con Floyd Mayweather ¿Qué? Jalo por la mitad o sea, si alguien jala un Jacobo Wong contra Canelo Jacobo Wong contra Julio César Chávez Jr. ni me da risa no, obviamente no, no, ni de pedo ni de pedo, no importa cuánto dinero te paguen no sabían ustedes esto, pero si un boxeador te pega afuera del ring es un delito y se le castiga como si hubiera usado un arma blanca o sea, los boxeadores por más malos que sean, están entrenados si te pegan afuera del ring es está usando un arma blanca, es un delito y te pueden noquear la chinga un golpe bien dado del Canelo o del Julio César Chávez Jr., del Floyd Mayweather así tengan 40 y tantos años un golpe bien dado te puede matar es nada más ahorita un rumor, se está rumorando este pedo pero todo parece indicar que Logan Paul en su último podcast dio como indicios de que se estaba negociando algo enorme y se está hablando de una posible pelea entre Logan Paul y Floyd Mayweather seguramente es un putazo de varo pero yo no jalaría no mames, un putazo bien dado de un boxeador de verdad te puede matar seguramente estarían peleando con caretas no sé, pero lo anunciamos es la primera vez que se está reportando este pedo por el momento son rumores pero pues a ver qué es lo que pasa ¿por cuánto dinero? pregunta del día de hoy ¿por cuánto dinero te subes al ring contra un peleador de verdad? ojo, si te da un golpe bien dado te puede matar es como si te atropellara un camión ¿por cuánto dinero te subes al ring? yo creo que no lo haría o sea, no estoy tonto esto que me rompería en la madre de verdad pero pues pregunta del día de hoy a raza que dice wey, 100 millones de pesos si lo hago y corro todos los rounds además me pongo a correr bien cabrón el se dio de ahí así que a ver nos vamos con noticias relacionadas con Netflix este año principios de este año les avisé de esta serie que me encantó Cheer una serie muy interesante sobre porristas y nada más tiene excelente fotografía y un excelente desarrollo de personajes las historias de todas las personas que son porristas y que están intentando ganar un concurso de porristas están cabronas son personas que han sufrido mucho y se la han pasado muy cabrón y es una serie increíble sobre el mundo de los porristas en Estados Unidos bueno, lamentablemente el día de hoy se está reportando que han arrestado a Jerry Harris uno de los protagonistas de esta serie Cheer no mames por estar solicitando pornografía infantil puta este año el vato tocó lo mero arriba y está tocando en este momento lo mero abajo ajá al bote quién sabe cuál va a ser su sentencia quién sabe qué le van a dar pero pues tenemos que reportar este pedo yo recomendé esta serie a principios del año sigo pensando que es una excelente serie excelente fotografía el director de esta de estas series documentales es un vato muy cabrón que puede captar la magia de los lugares que están en medio de la nada en Estados Unidos el vato también ha hecho una de mis series favoritas que se llama Last Chance U pero pues lamentablemente esto acaba de suceder con una de las estrellas un vato que pues estaba consiguiendo un montón de patrocinadores y este parecía que iba a ser su año y que por fin iba a salir del hoyo lamentable el cabrón estuvo solicitando pornografía infantil órale wey al bote se supone que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario pero parece que se han filtrado por ahí ciertos mensajes y fotografías de snaps porque pues los gringos siguen usando Snapchat y ajá ese pedo no se borra es triste porque pues es una persona que desaprovecha una oportunidad enorme que se le está dando hay un montón de personas que les encantaría estar en su lugar que les encantaría en este momento tener una serie cabrón en Netflix aparecer en una serie y tener una plataforma y hay raza que la tiene y la desaprovecha la serie está increíble pero pues si la empiezas a ver nada más tienes que saber que este cabrón está en el bote por cosas terribles y ya ya y damas y caballeros vamos con noticias de TikTok ya que la nueva moda entre la chaviza entre la juventud aparentemente hay una nueva como moda en TikTok en donde la gente está agarrando las limas de las uñas las lijas ¿se dice lijas limas? la gente está agarrando como las lijas de las uñas las que usan estas chavas como para pues lijarse las uñas y darle forma las está agarrando y está empezando a darle forma a sus dientes ¡ah! ya me está doliendo nada más de decir esto nada más de decirlo hay gente que está usando estas como lijas de uñas y las está usando para aplanar sus dientes afilarlos y que queden de una forma y es de alguien necesita escuchar esto tus dientes están bien así estás con madre te lo juro, te lo juro, te lo juro quieres arreglar tantito quieres arreglar unas cositas wey ponte frenos ve con un dentista pero no hagas estas chingaderas como si estuviéramos en 1850 de agarrar una lija e intentar como alijar tus dientes porque son madres que no vuelven dudo un chingo que este pedo sea correcto y son tus huesos no puedo hablar lo estoy sintiendo en este momento no, no mames pero ajá, nada más se está reportando que es como la nueva moda entre los chavitos en tiktok ojo, muchas veces se reporta esto cuando hay de que 4 o 5 videos nada más y lo están diciendo como si todos los millenials en este momento estuvieran alijando sus dientes pero ajá, nada más sucedió porque pues es el 2020 y todo es atípico en este momento ya ha ido así que hoy nos vamos con noticias de la tiktoker número uno en el mundo charlie d'amelio esta niña acaba de firmar con una nueva aplicación que aparentemente es la nueva competencia de tiktok y se llama Triller ajá aparentemente acaba de firmar exclusividad y hey, ella está en todo su derecho acaba de llegar a Triller es una nueva aplicación es parecido a tiktok es como Reels y ella ya en este momento tiene un millón de seguidores en Triller le han de estar dando un varo seguramente por ahí ya se filtró la cantidad al final del día tú no te debes a ni una sola aplicación ella no está traicionando a tiktok este, tú eres libre y si alguien te ofrece varo por tu exclusividad tómalo al final tómalo no tienes que ser fiel a absolutamente ninguna plataforma el día de mañana YouTube puede decidir borrar mi canal y listo o sea, no le tienes que ser fiel a ninguna plataforma te recomiendo que estés en absolutamente todas las plataformas que tú puedas pero pues sí nada más se tiene que reportar Charly d'amelio se está moviendo a una nueva aplicación esto no significa que Triller vaya a hacer nuevo tiktok al final los influencers creo yo que no son los que hacen la aplicación sino la audiencia en sí y lo mismo sucederé con Mixer Mixer entró por parte de Microsoft intentaron tumbar a Twitch y no pudieron y aún y cuando se llevaron a Ninja no pudieron y no pudieron con Mixer y tuvieron que declarar bancarrota y Ninja ya se regresó a Twitch entonces hay cosas que no puedes vencer no importa que influencers nuevas vamos a ver qué es lo que pasa pero ha salido una nueva aplicación se llama Triller hey, ya lo vi ya lo intentaron con Vine ya lo intentaron con Byte ya lo intentaron con un botón de cosas vamos a ver qué es lo que pasa pero pues eso está sucediendo si quieres crear contenido te recomiendo que lo subas a todos lados y nunca no le debes nada a ninguna aplicación tienes que tú saber esto en cualquier momento la app decide borrar tu cuenta tú no le debes nada a ninguna aplicación asegúrate que tu plataforma esté en todas las redes sociales y no nada más en una sola no dependas de una sola Jacobo Tip de ahí damas y caballeros vamos a hablar de algo que pasó en Instagram el día de hoy hoy por primera vez en mucho tiempo fui a hacer el súper encontré el tiempo y fui a hacer el súper comprar ahí mis caronitas y por primera vez vi estos pinches sellitos negros en absolutamente todos lados este coto me voló la cabeza porque encontré estos sellitos negros en las azucaritas y lo dije en mis Instagram stories si no me sigues en Instagram caele de vez en cuando subimos cosas chistosas pero por primera vez vi los sellitos en las azucaritas y no sé ustedes pero cuando yo estaba creciendo yo veía comerciales de azucaritas donde pinche Pancho Pantera y el Toño Tigre Tigre Toño y todos estos vatos estaban mamadísimos y te decían wey te quieres poner mamado como yo come azucaritas y resulta que tienen puras grasas saturadas y exceso de azúcar ahora yo subí esto subí esta story y dije no mames que asco que estas pinches todos los pinches cereales tienen las marquitas de que son puro cagadero es pura azúcar y puras grasas y puras chingaderas que no necesitas subí esto y más de una persona me dijo Jacobo pero no hay pedo no hay pedo Jacobo si comes tantito y es de alguien más leyó el exceso de grasa alguien más leyó el exceso de azúcar pero no hay pedo si comes tantito claro dudo un chingo que me de obesidad si como una azucarita todos los días pero esa no es la idea la idea es comerte un pinche bowl chingón y pasarla bien y no estarte preocupando por esto entonces no sé yo estoy evitando consumir productos que tengan estas madres porque pues está mal vivimos en el país más gordo del mundo hay estadísticas que están diciendo este coto y claro claro que puedes decir la chingadera de que no hay pedo si es tantito wey o sea si consumes tantita cocaína no te va a pasar nada pero sigue siendo pinche cocaína sigue siendo mierda sigue siendo cosas que no deberías tener en tu sistema o sea siempre puedes escoger la lechuga o la manzana o las azúcares naturales en lugar de estas madres no sé me está entrando el Jacobo de Regil más de un comentario o sea varios de gente diciendo pero no hay pedo Jacobo tú come tú come y dice que no 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 nadie me va a lavar el cerebro esta mierda dice grasas saturadas dice exceso de azúcar no la necesito en mi vida ok y ojo están riquísimas las azucaritas están riquísimas así como los pingüinos pero si tienen esas pinches estampitas es por algo come tu chocolatito come tus azucaritas come lo que tú quieras de vez en cuando pero date cuenta de que no es correcto date cuenta que no está bien no te metas chaquetas mentales de que ay están exagerando es como estar fumando y leer el fumar mate ay pero es poquito no pasa nada porque pues es a la larga esa mierda es a la larga obviamente si te comes un chocolate no te va a matar mañana pero si te comes un chocolate todos los días claramente algo te va a pasar entonces no nos metamos a estas chaquetas mentales de que no hay pedo y que las pinches sellitos negros no sirven para nada están ahí por algo no están ahí en la pinche lechuga no están los sellitos en las bananas están en todas las chingaderas que tú sabes que vienen con azúcares y syrup y no sé cuánta madre que está trayendo de Estados Unidos me encantaría escuchar su opinión a al respecto yo estoy intentando quiero empezar el siguiente año también pues sin sellitos negros quiero vivir una vida un poquito más saludable de vez en cuando echarme mi chingadera un pedacito de pastel lo que tú quieras de vez en cuando como que hacer trampa pero wey si dice exceso de azúcar no le entres a esa madre ¿para qué? para que pero es poquito ajá pues si es poquita cocaína ¿qué pasa? lo mismo jacobo ¿estás comparando el azúcar con la cocaína? si man es el mismo color nada más se dio de un chingo mi atención así que amigos me encantaría escuchar tu opinión sobre este y todos los temas que tocamos el día de hoy ponlo acá abajo en los comentarios yo soy jacobo uang y ahora estás informado te mando un abrazo te deseo lo mejor seguimos en pandemia Entonces, por favor, lávate las manos y aléjate de todos los demás Te quiero un chingo, nos vemos el día de mañana con tu dosis de información Que tengas un excelente fin de semana, el cual empieza mañana mismo ¡Chao!